es variable porque principia desde veracruz de las zonas de la zona sur hasta los límites con puebla y de acuerdo a la carga que traen los los trenes se va incrementando pero pues es un buen grupo que está al pendiente de toda esa zona hasta los límites con pueblo en qué tramos son los que pues ponen mayor atención ya con los límites con puebla en la de la alta montaña y es el lugar más conflictivo afortunadamente le repito aquí en el estado de veracruz no ha habido robos al tren más en más sin embargo ya en puebla si les están están suscitando esos robos inclusive han tenido bajas en otras corporaciones por esas cuestiones para ser el límite del ipad hay un límite de edad hay un límite de edad hasta de 35 en estas fechas hoy inicia el operativo guadalupe reyes y termina hasta el día 7 de enero donde participamos con todas las corporaciones estatales federales municipales precisamente para este periodo navideño en cuantos elementos van a participar aquí nos participamos 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 con aproximadamente 60 elementos oiga y qué plazas qué lugares en los que más van a estar atendiendo en todas todas las plazas principalmente cubriendo los bancos los cajeros en las zonas comerciales en el interior donde se solicitan más robos y en general recorridos por toda la ciudad hasta cuando va hasta el día 7 de enero que termina el guadalupe reyes se han incrementado la solicitud y servicios de los elementos del ipad aquí en calapá o en el estado en diferentes comercios se han incrementado en todo el estado en todo el estado tanto en comercios tanto empresas como particulares con escoltas y ha sido un incremento bastante grande en este año comparado con el anterior y pues necesitamos a veces y reclutando más gente en cuestión de los servicios que van